Música Porque todo esto que nosotros estamos hablando, yo les digo con toda honestidad, que todas las reuniones que nosotros hemos dado es, bueno, que uno lo estudió por supuesto en los libros de doctrina de la iglesia, doctrina católica, el catecismo, los libros de espiritualidad, pero todo lo que nosotros le damos acá es porque nosotros lo escuchamos y lo aprendimos desde el doctor Plinio, con los ejemplos, las visualizaciones, todo es de él. No, es decir, es la doctrina de la iglesia vista, dada por los ojos de él, es decir, por los ojos de él. Me refiero por, por ejemplo, si uno va a hablar de la pobreza, San Francisco de Asís la explicaría de una manera, Santo Domingo de Guzmán de otra y San Ignacio de otra. De acuerdo al carisma que cada uno tiene, porque hay ciertas cosas que pueden ser, es como un panorama. El panorama es el mismo, pero si uno lo ve de un lado, lo ve de otro, y lo ve de otro, ve ángulos, todos ven el mismo panorama, pero de ángulos diferentes. ¿Entiendes? Esa es lo que se llama la espiritualidad de algo. Bueno, entonces cerremos, para decir de una manera, porque esas cosas terminan no cerrándose nunca, él, entonces me pidieron para hacerla, que comentásemos un poco sobre los frutos del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Nosotros de aquí, nosotros partimos primero de esa base, la que tú hablabas del doctor Plinio, él siempre insistía, siempre insistía, siempre insistía, siempre insistía en la necesidad de la gracia de Dios para nosotros vivir en la vida cristiana y practicar las virtudes, siempre. El monseñor Juan comenta eso, que el monseñor había comenzado, estoy hablando de los años 70, es decir, por lo tanto, hace cuántos, 50 años, un ciclo de conferencias, de reuniones, de simposios, de retiros, que estaban dando frutos espirituales extraordinarios para la obra del doctor Plinio, y con muchos frutos realmente extraordinarios y tal, el monseñor era muy joven, y el doctor Plinio los iba, como todo maestro a sus discípulos, los va formando. Entonces dice que los llamó a él y a un compañero de él, que eran los dos que estaban llevando adelante esa cosa. Y el monseñor cuenta eso. Claro, que eran los únicos dos testigos de esa conversación que tuvieron con el doctor Plinio, porque eran dos, después él comentó. Y él dijo, miren, hijos míos, ustedes están haciendo una labor que es muy grata a Nuestra Señora, porque están haciendo algo que está dando muchos frutos espirituales para toda esta obra. Yo veo que hay muchos frutos espirituales, está realmente extraordinario y todo, pero yo quiero que comprendan lo siguiente. Que todo eso que ustedes están haciendo, ustedes son apenas un instrumento, ustedes son apenas un pretexto. Eso está dando resultados porque Dios y la Virgen Santísima puso la mano sobre eso y porque Dios derramó su gracia sobre eso, sino eso no daría fruto ninguno. Y el monseñor decía que eso lo hacía para formarlos a ellos, para que no pensasen ellos, que eso era fruto de las conferencias y todo lo que hacían, que eran muy buenas. Y el Dupión le ponía este ejemplo. Si nuestro Señor Jesucristo estuviese 30 años enseñando a los hombres más sabios del mundo de la época, si no fuese por la gracia de Dios, no hubiese conseguido nada. ¿Por qué? Porque el hombre para estar abierto a las cosas divinas, necesita intervención divina. Es como si yo tuviese un secreto en mi pensamiento que no se lo transmito a nadie. Ustedes no adivinarían lo que yo tengo dentro del pensamiento. O yo se los digo, o nada. Entonces, la necesidad de la gracia de Dios, ya habíamos hablado de esto, pero yo se los repito como introducción del tema, porque me parece muy importante para no entrar así con la cosa media truncada de inicio. La gracia es un don creado por Dios, Dios lo crea en ese momento, que infunde a nosotros la vida divina y que es un... no es la definición teológica propiamente, pero yo para hacerme entender y no estar alargando el asunto. Es una intervención, una acción de Dios divina, por tanto, dentro de mi alma, para yo poder practicar y ejercer o practicar y vivir las virtudes cristianas que Él mismo me exige. Yo creo que ya pusimos este ejemplo aquí, yo tengo fe, todos nosotros tenemos fe, por eso estamos aquí, y viene alguien con un revólver y dice, o reniega de la fe, lo mato, o lo mato. En ese momento Dios me da una gracia, que es la gracia de la fortaleza, por la cual Él me fortalece para yo aceptar morir antes que renegar de la fe. En ese momento Dios crea esa gracia, crea esa fortaleza que yo necesito, sin la cual yo probablemente renegaría de mi fe por miedo a ser muerto. No sé si me explico. Entonces, es una cosa que el libro fundamental, el libro que el otro que yo escribió, que se llama Revolución y Contrarrevolución, él cita de una manera preponderante que uno de los grandes concilios de la Iglesia, el Concilio de Trento, decía que el hombre no puede, durable y establemente, practicar los mandamientos de la ley de Dios sin el auxilio de la gracia de Él, sin esa fortaleza que no es nuestra, pero que Dios infunde dentro de nuestro espíritu. Esa es la gracia. Es la gracia infusa que es la fe, la esperanza y la caridad. Nosotros creemos porque Dios nos dio la gracia de la fe. Si nosotros leyésemos todos los libros de teología del mundo, con eso no conseguimos la fe. Dios la da gratuitamente a un niño que todavía no tiene uso de razón. Entonces, son gracias dadas gratuitamente a todos nosotros, porque Dios quiere salvarnos y Dios quiere que nosotros nos asemejemos, nos configuremos, como dice San Pablo, nos configuremos con Cristo. Es decir, tomemos la forma de, la figura de, en el sentido que seamos, como dice San Pablo, otros Cristos. Otro escrito que significa que lo reflejemos en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestra forma de ser, en nuestras costumbres, que seamos reflejos vivos. Por eso dice San Pablo, no soy yo quien vive, ya es Jesucristo que vive en mí. Ahora, eso sin la gracia de Dios, olvides. Nosotros podemos practicar un mandamiento, podemos practicar otro, pero establemente y constantemente sin la gracia de Dios. Por tanto, eso nos hace humildes y a veces ciertos defectos que nosotros nos vemos, es para que nosotros comprendamos qué es lo que seríamos sin la ayuda de Dios. Si ustedes están comprendiendo lo que yo estoy diciendo, es por una gracia de Dios. Y yo le puedo estar diciendo, me puedo estar recordando lo que le estoy diciendo, es por una gracia de Dios. Si no, quedaríamos apenas en el ámbito, en el plano natural. Que a veces sí, a veces no. Estoy hablando del ámbito y del plano sobrenatural. Entonces son las gracias que se llama la Iglesia, las gracias infusas, que ya hablamos de eso, las virtudes teologales, las cuatro virtudes teologales. Pero ¿saben qué? Eso tampoco basta. Es necesario que Dios, nuestro Señor, el Espíritu Santo, que es Dios en cuanto santificador, actúe sobre nosotros. Y eso ya lo enseña la teología, actúe el Espíritu Santo sobre las potencias del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? La inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, la memoria. Sobre eso, porque esas potencias las que nos hacen, la inteligencia, la memoria. Yo estoy diciendo lo que yo estudié, que yo sé, que escuché del doctor Plinio, escuché de otros conferencistas, leí, entonces le estoy transmitiendo esa memoria. La voluntad, yo tuve, Luis Ángel me dijo, puede venir, sí, aquí estoy, con mucho gusto, vamos, listo. Entonces la voluntad me trajo hasta aquí. La sensibilidad, bueno, la sensibilidad no es esto que es frío caliente, la sensibilidad que yo tengo miedo, que tengo alegría, que tengo odio, que tengo amor, que tengo compasión, son sentimientos. Es el Espíritu Santo que actúa sobre mis potencias, sobre mi inteligencia, sobre mis sentimientos, y los fortalece, los ilumina, los vivifica, los instruye. Esos son los dones del Espíritu Santo. Uno está la gracia, los dones del Espíritu Santo es gracia, por supuesto, es gracia porque Dios, pero es una acción de Dios, una acción del Espíritu Santo más profunda, más estable, más actuante, que la propia gracia común y sencilla que todos nosotros tenemos. Es como un barco que necesita unas velas y el viento está poquitico y los marineros tienen que remar para mover el barco, después viene un viento y llena las velas. Esos son los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo yo creo que ya los debe haber visto con el Padre Israel. Entendimiento, ciencia, temor de Dios, fortaleza, etc. Está claro. Entonces es algo que impulsa más y que penetra en las potencias del alma. Que ya le digo, por eso nosotros nos movemos, por eso nosotros entendemos, por eso actúa en mi inteligencia, actúa en mi sensibilidad, actúa en mi memoria, actúa en mi voluntad. Porque eso son las cosas por las cuales nosotros no nos damos cuenta, porque vamos viviendo, pero eso es lo que nos mueve. Pero de estos dones salen frutos. Y ahí vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Y son muy bonitos, es muy bonito por lo siguiente, primero conocernos. Por eso nosotros aquí vivimos una reunión sobre las virtudes, creo, ¿no? Entonces, hay la virtud, qué bonito, pero conocer lo que es, a veces nosotros, bueno, ¿en qué consiste, por ejemplo, la virtud de la paciencia? No, padre, la virtud de la paciencia consiste en, pues, ser paciente. Bueno, dice y no dice, pero cuando uno escucha la definición de la paciencia, dice, ay, qué bonito. La paciencia es una virtud derivada de la virtud de la fortaleza, por la cual nos permite sobrellevar con alegría y con fortaleza de ánimo las adversidades de la vida. ¿No es verdad que la virtud de la paciencia toma otro color, sabiendo esa definición? ¿No es verdad? Bueno, entonces, de esos dones, de esas gracias y de esos dones, como de un árbol, salen frutos. Y es lo que vamos a ver ahora, los frutos del Espíritu Santo. Pero, ojo, esos frutos no son automáticos. Oigo, pues, yo ya estoy bautizado, recibí los dones del Espíritu Santo, listo. A ver, va que, a ver. A ver, ¿dónde están los frutos? No, mi hijo. El Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo mueve. El Espíritu Santo riega. El Espíritu Santo hace fecundar la tierra, pero necesita de tu colaboración. Porque tú puedes dar oído o puedes rechazar las inspiraciones divinas. ¿Está claro? Si ustedes quieren el 80% del Espíritu Santo, el 20% es tuyo, pero sin ese 20% no funciona. El doctor Peña ponía este ejemplo. Imagínense un barco que va a atracar en un muelle y tiene una cadena que lo une al... ¿no? A un... al muelle. ¿No? Vienen esas cosas que hay en los puertos, una cosa así que... Bueno. Esa cadena, para amarrarlo ahí, necesita 100 eslabones. Tiene 99, no alcanza. Oiga, pero tiene 99, sí, pero se necesita 100. Pongo 99, no alcanza. No sé si llega claro. Entonces, nosotros tenemos que comprender que esos frutos fructifican. Esos frutos son inspirados, movidos, alimentados, regados por el Espíritu Santo. Pero necesita una colaboración nuestra. Está claro, eso es muy importante. Vamos a leer los frutos del Espíritu Santo y definir cada una, cada uno de esos frutos. ¿Está bien? Bueno. Como entonces el alma está en gracia de Dios, el alma está en la lucha por ser bueno, el alma está en lucha contra las tentaciones, el alma usa de todos los elementos que tenemos, de la oración, de la sagrada comunión, del Santo Rosario, de la meditación, de huir de las ocasiones de pecado, de luchar contra las tentaciones. Está en la lucha y está en la gracia de Dios. Por tanto, estando en gracia de Dios es un santo. Puede ser que no sea un santo o santa de virtud heroica, pero está en la gracia de Dios, es un amigo de Dios. Y Dios está contenta con ella porque ella quiere estar unida a Dios y Dios quien guarda mi palabra habita en mí, yo habitaré en él. Entonces, es esa, está claro. Entonces, de ahí comienzan a hacer los frutos porque el árbol está plantado, el árbol está regado, el árbol tiene una savia y ahí comienzan a hacer los frutos del alma santa y es muy bonito. Bueno, primer fruto del Espíritu Santo, amor. Sin amor nada soy. es el primero de los frutos del Espíritu Santo, fundamento y raíz de todos los otros frutos. Entonces, donde falta este amor no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es preferir a Dios antes que todas las cosas. Por eso dice el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice todas no es sobre algunas cosas, es sobre todo. Yo prefiero morir antes que abandonar a Dios. Prefiero morir antes que desobedecer a Dios. prefiero morir antes de tener un gesto, una palabra que desagrada a Dios. Es claro que están las debilidades humanas y tenemos muchas de esas imperfecciones. ¿Está bien? Pero lo que nos lleva ¿a qué? A reerguirnos, a volver a comenzar, a rectificar el rumbo, a arrepentirnos, a pedir perdón y a volver, es el amor. porque yo hay una cosa que no quiero, es salir del, no quiero, es salir del camino de Dios. Y ese amor es un don de Dios porque es una de las virtudes teologales que es la caridad. ¿Sí? Pero aquí no es la caridad ya sino es el amor infundido también por el temor de Dios, es fruto del amor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando acá de lo que fructifica. Entonces de ahí nace el alma que tiene amor y prefiere a Dios encima de todas las cosas. ¿Está claro? Primer fruto. Entonces vean ustedes cómo vale la pena hacer, poner todos los medios que tengan a nuestro alcance para vivir en la gracia de Dios porque de ahí nacen estas cosas. Segundo fruto del Espíritu Santo, alegría. a alegría. Estas no se la esperaban. Bueno, entonces dice alegría. Alegría. es el fruto que emana espontáneamente de la caridad, es decir, del amor. Como el perfume de la flor, la luz del sol, el calor del fuego. ¿Qué es la alegría? Da al alma un gozo profundo producto de la satisfacción que se tiene de la victoria sobre sí mismo y de haber hecho el bien. Es la satisfacción que se tiene por el gusto de tener la conciencia tranquila. Es el gusto y la paz porque sin alegría, una cosa es alegría, ojo, otra cosa es la diversión, son cosas diferentes. Uno puede estar divirtiéndose y no estar alegre de este tipo de alegría porque alegría junto con la alegría viene la paz, viene la tranquilidad. Esa paz, como dice aquí, es un gozo profundo y en paz producto de la satisfacción que uno siente de la victoria lograda sobre sí mismo, sobre sus pasiones y de haber hecho el bien. Esta alegría profunda no se apaga en las tribulaciones sino que crece en medio de ella. Es decir, yo no estoy alegre de estar cantando o diciendo bobadas porque estoy alegre, no. Yo estoy sufriendo porque tengo una adversidad pero tengo una paz. Esa paz es alegría porque tengo la conciencia tranquila que a pesar que estoy sufriendo estoy cumpliendo con mi deber. Y tengo una paz, tengo una alegría que no tiene aquel que se está divirtiendo, emborrachando en su nuevo lugar. ¿Está claro? Entonces, el fruto, yo estoy en el camino de Dios y siento esa paz, esa paz, esa alegría. ¿Listo? Entonces, primero, primer fruto, amor. Segundo fruto, alegría. Tercer fruto, se desprende también de la alegría, paz. Amor, dijimos, alegría. Ah, sobre la alegría todavía tiene esto que es muy bonito, miren. Es una alegría por sentir al Espíritu Santo actuando dentro de nosotros. Y eso no se paga con nada. No hay... Tú que hablabas del doctor Plinio, me acuerdo una vez yo leí una frase del doctor Plinio en medio de una reunión que decía eso. Decía, hablaba de los... cuáles eran los hombres grandes y los hombres no grandes, grandes en el sentido del mundo y de Dios. Entonces, grandes hombres son aquellos que construyeron puentes inmensos, grandes hombres son aquellos que construyeron rascacielos que cuestan millones, grandes hombres son los que construyeron de empresas que valen miles de millones de dólares. A cierta manera sí son grandes porque son personas que hicieron cosas grandes. Pero el otro Plinio decía, a los ojos de Dios grande y grande, grande no es el hombre que hizo cosas que cuestan mucho dinero, sino son hombres que hicieron cosas que el dinero no puede comprar. Es muy bonito. Grandes son los hombres, no aquellos que hicieron cosas que valen mucho dinero, sino que hicieron cosas que el dinero no puede comprar. Y el dinero no puede comprar esa paz y no puede comprar esa alegría. Solamente Dios la da. ¿Está claro? Es muy bonito. Paz. La verdadera alegría, yo leo esto porque son definiciones muy bonitas y me parece que la verdadera alegría lleva en sí la paz, que es su perfección. Alegría sin paz no es alegría. Porque supone y garantiza el tranquilo goce del objeto amado. Es decir, eso es muy bonito. Porque si yo tengo este reloj y a todo momento veo que me lo van a robar, no estoy en paz. Pero si yo tengo este reloj y estoy seguro de él, estoy tranquilo. ¿Está claro? Entonces, yo siento en mí esa seguridad que un hombre puede tener, pero en fin, eso que me da paz porque tengo la ayuda de Dios y ya estoy en los caminos de Dios. Dice, y garantiza el tranquilo goce del objeto amado, es decir, de Dios. Yo vivo tranquilo en el goce de mi Dios. La paz, esta paz es una alegría que supera todo goce fundado en la carne. En la carne acá se refiere en los sentidos o en las cosas materiales y para obtenerla debemos inmolar todo a Dios. Dice, otro fruto del Espíritu Santo. Entonces, primero, amor. Segundo, alegría. La conciencia de estar... Imagínense un médico, para hablar de un médico. Un médico que lo llaman a las 12 de la noche y ya estaba exhausto de todo el día trabajando y si este es un enfermo que está no sé qué, se va a morir y sale corriendo. Entonces, ¿qué hay que reanimarlo? ¿Qué hay que operarlo? ¿Qué hay que hacerle esto? ¿Qué hay que hacerle a lo otro? Y dan las 5 de la mañana y él luchando y luchando y luchando y luchando y salvó al paciente. Está exhausto. ¿Sí? Pero ustedes no creen que está con alegría. Y no creen que se va a dormir en paz no solamente por el cansancio. Te digo, caro, padre, si te hace 24 horas se va a dormir tranquilo, depende. Porque si él sabe que el paciente se murió porque él no se levantó de la cama no duerme toda la noche. Está claro. Entonces, él nos da... Él fue inspirado por el Espíritu Santo de levantarse, ir porque el Espíritu Santo ejerció su voluntad, su inteligencia, su fortaleza, sobre el amor de Dios, sobre el amor al prójimo. Fue, hizo... No hay dinero que pagués. Dejé morir al paciente pero me gané el baloto. ¿Lo disfruta? No hay dinero que pagués. ¿Se dan cuenta? Entonces, ven cómo vale la pena vivir las virtudes cristianas. Entonces, amor, alegría, paz. Cuatro, paciencia. paciencia. Miren lo que dice... Anoten, anoten, ahora todos, anoten ahí, juicioso, lo que es la paciencia. Miren, anoten, que eso es muy bonito. La paciencia nos inclina si nos mueve. la paciencia nos inclina a sobrellevar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. ¿Quién quiere que repita para anotar bien? ¿Anotaron todos? Entonces, es muy bonito. La paciencia es un fruto porque yo estoy ya viviendo la vida de Dios. Entonces, las cosas, el médico se levantó a la medianoche y estuvo así pero no estuvo impaciente, estuvo firme. Estuvo en una alegría profunda en medio del cansancio de estar salvando un paciente. ¿Está claro? Entonces, esos frutos, son frutos. Entonces, tiene ese fruto el Espíritu Santo porque Él vive dentro de mí, impulsa todas mis acciones. La paciencia nos inclina a sobrellevar sin tristeza de espíritu. Uy, ahora me tocó a mí esto. ni abatimiento de corazón o los padecimientos físicos y morales. Siendo la vida una permanente lucha contra enemigos visibles e invisibles y contra las fuerzas del mundo y del infierno, es necesaria mucha paciencia para sobrellevar las turbaciones que estas luchas producen en nosotros. Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. todos nosotros tenemos y no debemos sorprendernos, debemos sorprendernos de no tenerla. Uy, pues ya hace tanto tiempo y yo te diría qué raro qué estará pasando. No, porque es la vida. Entonces, amor, alegría, paz, longanimidad, anoten. Longanimidad. Por la longanimidad, el Espíritu Santo, anoten, anoten, porque esto es importante, si no se olviden. para la meditación, eso es muy, 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 por la longanimidad, el Espíritu Santo nos lleva, anoten, porque estas definiciones son muy precisas, son muy precisas y definen bien la virtud y nos ayudan a vivir, nos ayudan a vivir. Por longanimidad, el Espíritu Santo nos lleva a aguardar, a esperar. Con serenidad, coma, sin quejas ni amarguras, los bienes que esperamos de Dios. Del prójimo y de nosotros mismos. Coma. Y ahí viene la clave de esta virtud. Y que demoran en ser concedidos. Ahí está la cosa. Es decir, yo quiero de Dios algo. Quiero de mí algo. Quiero de los otros algo. Quiero que algo suceda y, en fin, no es que yo estoy así de brazos cruzados, pido, imploro, hago, hago una cosa, hago otra, pido, desespero y demora. Demora y demora. Es la virtud que florece y que nos hace sobrellevar esa demora con serenidad, sin quejas ni amarguras. Ay, cuando estos... tampoco me lo hace esperar así, bueno, a ver, cuando llegue, no. Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo pido, yo hago lo posible, yo voy por un camino y después voy por otro y después no tengo más nada que hacer y espero y después vuelvo a otra oportunidad y se me aleja y vuelve. yo sigo luchando con serenidad, sin quejas y ni amarguras. ¿Saben qué? La naturaleza humana no da para eso, necesito una gracia del Espíritu Santo. ¿Es muy relacionada con la paciencia? Es muy relacionada con la paciencia y con la esperanza. ¿Es la esperanza? Porque la esperanza es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad que nos da la seguridad que vamos a alcanzar, en este caso, la bienaventuranza eterna. Pero también que nos da la... es una virtud que nos hace, nos da esperanza de conseguir algo que nosotros... pero a veces eso está lejos. O nosotros peor, pensamos que está cerca. El otro primo hizo uno de los tormentos de él que él quería haber instaurado el reino de María si el reino de Jesús en los corazones, la civilización de Dios, la civilización cristiana en que todos amen a Dios en vida de él. Él iba pasando los años, iban pasando los años, iban pasando los años, iban pasando... y nada. Entonces un día dijo él, me acuerdo que hacía una pregunta sobre eso, y dice, yo tenía... Dios había en mí puesto esa esperanza, pero yo me doy cuenta que llegado ya a los años que tengo, dice, tú viviste todo ese tiempo en esa esperanza. Ahora, yo te pido que te resignes a no ver aquello que tú esperabas. ¿Estás de acuerdo? y él decía, si es la voluntad de Dios, porque yo no estoy aquí para cobrarla a Dios, ¿por qué no me dio lo que usted me prometió? o lo que yo sentí que me prometía, sereno, tranquilo. Bueno. es también llamada perseverancia. No, es ligada a la perseverancia, la perseverancia viene ahorita, después. Bueno, miren, entonces, longanimidad, ya dijimos lo que es, ¿sí? Bueno, otro fruto del Espíritu Santo, benignidad, ser benigno. ¿Tú veis cómo todos estos se concatenan unos con los otros? Anoten. Es la disposición constante a la indulgencia, indulgencia, ser indulgente, y a la afabilidad en el hablar, en el responder, y en el actuar. Es lo contrario de la piedra. ¿Sí o no? Ah. Ay, padre, estoy con una piedra, entonces, déjala guardadita ahí porque, es decir, benignidad. Miren qué bonito. Dice, es la disposición constante a la indulgencia, y a la afabilidad en el hablar, en el responder, y en el actuar. Y acá, clara, no es igual ser bueno que ser benigno, porque puede ser una persona buena, pero un bruto, en el actual. ¿Está claro? En realidad no es bueno, porque bueno es ser, bueno y benigno. ¿Está claro? Porque dice aquí, mire, se puede ser bueno sin ser benigno, teniendo un trato rudo y áspero con los demás. La benignidad nos hace sociables y dulces en las palabras y en el trato, a pesar de la rudeza y aspereza de los que nos rodean. Es una gran señal de la santidad de un alma, de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. Yo conocí al Otropiño durante 40 años, nunca lo vi en un gesto de impaciencia. Andrés, ¿usted lo vi en un gesto de impaciencia al Otropiño alguna vez? Jamás. Luis Ángel. Nunca. Y mire que tener un gesto de impaciencia es... entonces... ¡Ay! Este agua se me regó. Jamás. Tampoco era un indolente. ¡Ah, bueno! El Otropiño cuando se hacía una cosa dice, ¡Ay, qué pena! Pero siempre dentro... Porque el Otropiño no era una persona insensible. A veces el Otropiño cuando decían una cosa tenía una forma de reír que se escuchaba hasta la esquina. Porque el Otropiño era muy expansivo. Y uno ve que era con... Entonces, ¿está claro? Benignidad. Otro fruto del Espíritu Santo bondad. Es el agrado que se tiende en hacer bien a los demás. ¡Ahí está! Si me tocó hacer esto, pues, tome. No, no, es el agrado. Acordemos que estos no son los dones, son los frutos. De ahí, cuando habita el Espíritu Santo en alguien, los frutos son estos. Entonces, bondad es el agrado que se tiene en hacer bien a los demás. Ser con gusto. La bondad es un efecto de la unión del alma con Dios que es la bondad infinita. Infunde al Espíritu cristiano el amor al prójimo, a imitación de Jesucristo. Otro fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Aprende de mí que soy, ¿qué? Mansedumbre. Y lo contrario de la ira y de la piedra. Entonces, mansedumbre. Anoten estas definiciones porque después estoy releyendo la justicia y van a recibir la gracia de un don del Espíritu, una emoción de Espíritu. Uy, qué bonito ser así. La mansedumbre se opone a la ira que es uno de los pecados capitales. La mansedumbre se opone a la ira que quiere imponerse a los demás. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo quiero. Entonces, la mansedumbre se opone a la ira que quiere imponerse a los demás y se opone al rencor que quiere vengarse por las ofensas recibidas. La mansedumbre hace al cristiano paloma sin hiel, cordero sin ira, dulzura en las palabras y en el trato frente a las prepotencias de los demás. Hace con que nuestra firmeza o incluso nuestras reprensiones cuando se hacen necesarias vayan acompañadas de esta virtud y libres de la ira. Porque eso no está reñida con la firmeza. Porque yo puedo decirle a una persona miren, tienes que corregir de tal cosa. Yo lo digo con palabras no es por dulzura que no voy a decir tú actuaste mal en tal circunstancia. No puedes repetir lo que tú hiciste. Porque eso está muy mal por esto y por esto y por lo otro. La mansedume no me impide decir eso. Me impide decirlo con ira. Pero lo digo con respeto. Y ahí es cuando tiene efecto. Muchas veces yo les digo vienen ay padres mis hijos no sé qué insoportables no sé qué digo si tú quieres corregirlo el único que no va a corregir a tu hijo es la pataleta. La pataleta no te corrigió ningún niño. Lo que te va a corregir el niño es tú decirle lo que el niño necesita escuchar y decirle a veces cosas que pero tienes que decírselo cuando usted es calma tú y el niño. pues el niño está con pataleta tú también entonces apaga y vamos. ¿Sí o no? Entonces deja pasar el niño está tranquilo y tú también estás tranquila sí bueno cuando la piedra ya haya desaparecido y ya no haya recuerdos tú lo coges al niño y ve mi hijo te acuerdas ayer que pasó tal cosa mira eso no vuelvas a hacerlo y te voy a explicar por qué eso está mal te voy a explicar por qué eso es feo está claro a veces una tututa enérgica que el niño se asuste también es bueno pero sin pataleta y saben que eso no es fácil se necesita un don del Espíritu Santo y esto es un fruto otro fruto del Espíritu Santo fidelidad ya vamos terminando porque ya son siete y cinco miren fidelidad no poco al 40 minutos paciencia bueno no tolero bueno ustedes sacan la paciencia cualquiera bueno fidelidad otro fruto del Espíritu Santo fidelidad como fruto de nuestras buenas relaciones con los demás es decir por la benignidad por la bondad por la paciencia por la mansedumbre eso establece verdaderas amistades la verdadera amistad tiene que estar por así decir iluminada o regada por esas virtudes como fruto de nuestras buenas relaciones con el prójimo tenemos la fidelidad que nos hace cumplir la palabra dada las obligaciones asumidas y los contratos estipulados si es la persona fiel y saben que la esencia de la estabilidad de un matrimonio está no que están enamorados es que son amigos es claro que las personas uno dice está enamorado porque si no está enamorado no se casa está bien pero hay un enamoramiento pasajero lo que es realmente el fundamento del matrimonio es esto de aquí la fidelidad es fruto de esa amistad son verdaderos amigos que están dispuestos a dar la vida uno por el otro cada un amigo lo meten en la cárcel justa o injustamente el verdadero amigo ahí está hombre que hiciste no hombre robé tal cosa no tenía que haber hecho eso pero estoy en la bueno tranquilo tú estás arrepentido hiciste lo que no debías hacer pero cuenta conmigo para lo que necesitas vamos a salir adelante vamos tú vas a empezar una nueva vida mientras estás en la cárcel yo voy a cuidar de tu familia pero ojo no vuelvas a hacerlo pero yo estoy ahí ese es el verdadero amigo si está en la cárcel para poner ese ejemplo de la cárcel injustamente con más razón pero estoy hablando del que cometió un delito el amigo está ahí no como cómplice del delito como amigo que ayuda que ampara sino no es amigo está claro y ahí viene la fidelidad y ahí donde se conocen los verdaderos amigos dice la fidelidad completa a la mansedumbre en el sentido de que la primera nos lleva a no perjudicar al prójimo con la ira y la segunda a no defraudarlo ni engañarlo la fidelidad es un acto de caridad porque yo engañando hiero al que confiaba en mí no ve que hay uno de los salmos que dice eso si un otro me hubiese hecho eso si la traición pero tú que comías conmigo en la misma mesa en el mismo plato si otro me hubiese hecho eso no lo sentiría pero tú ¿está claro? hoy en la misa de la mañana Julián leyó una lectura de San Pablo que no correspondía se equivocó entonces no sé dónde sacó eso pero lo leyó por ahí pero no sé quién sabe pero esa lectura tenía y yo cuando él lo leyó yo quedé en la duda será que pues yo leo eso antes por supuesto de la misa y todo y será que yo me equivoqué no me equivoqué y después conmigo no este hombre se equivocó bueno pero 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 lo que él leyó es lindísimo porque San Pablo de los Corintios y les dice mire yo vengo acá por lo que yo quiero que ustedes sean uno con nuestro Señor Jesucristo y ustedes son testigos que yo nunca les pedí dinero nunca fui gravoso para ustedes yo pasé penurias por ustedes como diciendo y a pesar de todo el esfuerzo que yo hice ustedes se están apartando del camino que yo les indiqué viene cualquier charlatán claro él no dice charlatán pero fin yo lo digo viene cualquier charlatán y ustedes van detrás de él cuando yo hice tanto por ustedes él se sintió como que defraudado que es una forma de engaño y eso le dolió a él profundamente está claro entonces no hay nada que ya era más que que le engañe yo confiaba en ti tú me hiciste esto ahí viene el Salmo si otro me hubiese hecho esto pero usted tú que eres mi mejor amigo me lo hiciste por tanto lo contrario del engaño es la fidelidad yo duermo tranquilo porque sé que él no me defrauda bueno otro fruto del Espíritu Santo la modestia la modestia la modestia es una virtud o un fruto una virtud que regula la manera anoten regula la falta este y otro más y dentro de esto está la perseverancia que todos estábamos hablando la modestia la modestia regula la manera apropiada y conveniente en el vestir en el hablar en el caminar en el reír en el jugar y en las otras actividades humanas en su justo medio eso es como reflejo de la calma interior que mantiene nuestros ojos para que no se fijen en cosas vulgares e indecorosas reflejando en ellos la pureza del alma armoniza nuestros labios uniendo a la sonrisa la simplicidad y la caridad excluyendo de todo ello lo áspero y mal educado ahora noten y subrayen lo que voy a leer la mujer bella alegra a su marido la recatada y con modestia duplica su encanto y es gratis no necesita salón de belleza nada es gratis la mujer bella alegra a su marido la recatada y con modestia duplica a su encanto ¿no les parece bonito? Eclesiástico capítulo 26 del versículo 13 al 15 muy bonito ¿está claro? entonces 26 entonces la modestia en el vestir y mire que la modestia del vestir no es vestirse pobremente no, no, no es eso puede vestir un vestido muy elegante pero acá yo digo eso porque no veo ninguna señora que sea así que ponen tantos ardonos que parecen un árbol de navidad no puede no puede claro no sé si me lo explico eso no significa la mujer no se arregla que la mujer tiene obligación de arreglarse bien para es una medida de caridad para con el prójimo pero claro y el hombre también porque uno puede ser todos desgreñados que no, no puede por una caridad para con los demás pero entonces puede ser un vestido elegante bonito fino pero en su punto aparte de decir que no sea inmoral por supuesto porque eso también contra el hombre porque la mujer o el hombre debe cubrir su cuerpo en las partes que debe cubrir porque si ella sea responsable de los pecados de los demás y además bueno pero entonces ustedes ven que es una virtud que está ligada a la virtud de la templanza una de las virtudes cardinales que es la templanza que se hacen las cosas la templanza es una virtud que nos permite gozar de las cosas sin ser esclavizadas por ellas ¿está claro? otro fruto del Espíritu Santo la continencia es la virtud que contiene en los justos límites la concupiscencia que ese es el deseo de las cosas sensuales no solo en lo que ataña a los placeres sensuales sino también en lo que concierne al comer al beber al dormir al divertirse y a los otros placeres de la vida material es decir me gusta el vino tomo una copita está muy bueno tomo otra copita gustaría estoy loco por tomar la tercera la virtud de la continencia me pone freno break está aquí y me ayuda a decir muchas gracias pero no a pensar que yo me gustaría de está claro y todos los placeres sensuales sensuales vienen no solamente de lujuria viene de lo que sentidos de los sentidos por eso viene el dormir yo tengo un horario tengo una obligación tengo un orden de vida entonces yo mañana me levanto a las 10 de la mañana pasadas las 11 el otro día como no sé qué me levanto a las 4 me leo todo lo que como un perrito que el instinto no 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 yo soy un tipo racional y yo sé lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer yo tengo mis obligaciones además yo sé que aunque no tengo obligaciones yo me levanto a la hora que yo he fijado si estoy cansado me duro un poquitico más si no me duro un poquitico menos pero yo soy dueño de mí y la continencia me 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 ayuda a no extralimitarme en aquellas cosas que yo debo usar honestamente ¿está claro? último fruto del Espíritu Santo castidad tú hablabas de la perseverancia la perseverancia está ligada a la fidelidad yo me he olvidado de eso está ligado a la fidelidad y está ligada a la continencia y está ligada a la continencia está ligada a la fidelidad y a la continencia y al amor ¿por qué? porque yo y está ligada a la longanimidad ustedes ven que son todas virtudes que se entrelazan ¿por qué? porque la fidelidad yo voy a ser fiel pero esto está demorando demasiado longanimidad me está costando mucho paciencia hay algo que me inclina a ser lo contrario de lo que yo me propuse continencia y eso da como resultado la fidelidad ¿ustedes ven como es uno? bueno último último fruto del Espíritu Santo señor Luis Ángel y terminamos castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que hace del cristiano templo vivo del Espíritu Santo es muy bonito el alma casta ya sea ya sea virgen o casada entonces ¿cómo es la castidad del matrimonio? ser fiel de pensamiento de obra de palabra de pensamiento ser fiel esa es la castidad matrimonial entonces el alma casta ya sea virgen o casada porque también existe la castidad conyugal en el perfecto orden y empleo del matrimonio entonces por tanto en el alma casta ya sea virgen o casada reina y manda y manda sobre su cuerpo en gran el alma manda y reina sobre su cuerpo en gran paz y siente en ella la indefable alegría de la íntima amistad de Dios habiendo dicho Jesús felices los limpios de corazón porque verán a Dios está claro entonces son todos los frutos del alma que vive realmente y plenamente en la unión con Dios y habita en ella el Espíritu Santo habitando el Espíritu Santo nacen estos frutos entonces por eso yo quise leérselas así con ese detalle ¿saben por qué? porque el conocer perfectamente lo que es una virtud nos hace comprender la belleza de esa virtud entonces tenemos que pedir a Dios nuestro Señor que produzca en nosotros esos frutos para en fin para agradar a Dios y para ser alegre para tener amor tener paciencia etcétera y vivir en paz gracias 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 gracias